El gobernador no ha venido aquí a escuchar lo que nosotros pensamos o lo que yo pienso. Nunca me ha preguntado mi opinión sobre algún tema. La mayoría de las personas hacen reuniones y ya participa todo el pueblo, pero no piden la opinión de los jóvenes. Necesitamos que alguien venga y nos diga qué opinamos acerca de lo que proponen. También pensamos y también somos capaces de razonar y saber qué nos conviene y qué. Y puede que nosotros tengamos otras ciertas opiniones o ciertas propuestas. No solo a los adultos los deben escuchar, sino que a todos. El muro más grande que puede tener un adulto es la incomprensión hacia un niño.